Zeus, el dios supremo del panteón griego, es una figura central en la mitología. Su historia está llena de batallas épicas, amoríos y traiciones. El día de hoy veremos todo lo que tienes que saber sobre Zeus, el dios del cielo y el trueno. Para entender a Zeus, primero debemos conocer su origen. Hijo del titán Cronos y Rhea, Zeus nació en una época turbulenta. Cronos, temiendo una profecía que decía que sería derrocado por uno de sus hijos, devoraba a cada uno de ellos al nacer. Rhea, desesperada por salvar a su hijo más joven, ideó un plan astuto, envolvió una piedra en pañales y se la dio a Cronos en lugar del bebé. Así, Zeus fue escondido y criado en una cueva en la isla de Creta, protegido de la ira de su padre. Al crecer, Zeus decidió enfrentarse a Cronos para liberar a sus hermanos, Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Con la ayuda de su madre Rhea y la guía Demetis, Zeus hizo que Cronos vomitara a sus hermanos. Juntos, los dioses jóvenes se rebelaron contra los titanes en una guerra conocida como la Titanomaquia. Después de una década de batalla, los dioses liderados por Zeus triunfaron, encarcelando a los titanes en el Tártaro, un profundo abismo. Con la victoria asegurada, Zeus fue reconocido como el rey supremo de los dioses, gobernando desde el Monte Olimpo. La vida de Zeus está marcada por numerosos mitos que reflejan su poder y su influencia sobre el cosmos y la humanidad. Uno de los mitos más conocidos es el rapto de Europa. Zeus, enamorado de la princesa fenicia Europa, se transformó en un majestuoso toro blanco para acercarse a ella. Europa, intrigada por el animal, montó en su lomo, y Zeus la llevó a la isla de Creta. Allí, reveló su verdadera identidad y le dio a Europa un collar hecho por Efesto y otros tres regalos. Estos regalos eran Talos, un autómata de bronce, Lélapet, un perro que nunca soltaba a su presa y una jabalina que nunca erraba. De la unión de Zeus y Europa nacieron tres hijos, Minos, Radamantis y Sarpedón. Otro mito importante es el de Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para entregárselo a la humanidad. Este acto de desobediencia enfureció a Zeus, quien castigó a Prometeo encadenándolo a una roca en el Cáucaso, donde un águila devoraba su hígado cada día, regenerándose cada noche para perpetuar su sufrimiento. Este mito resalta la dualidad de Zeus como un dios de justicia y castigo, y su capacidad para imponer terribles penas a quienes lo desafían. El mito del diluvio universal también es significativo. Zeus, al ver la maldad y la corrupción de la humanidad, decidió enviar un gran diluvio para purgar la tierra. Solo Deucalion y su esposa Pirra, advertidos por Prometeo, sobrevivieron al construir un arca. Después del diluvio, repoblaron la tierra arrojando piedras detrás de sus espaldas, que se transformaron en personas. Este mito refleja el poder absoluto de Zeus sobre la vida y la muerte y su papel como juez supremo del comportamiento humano. Zeus es conocido por sus numerosos roles y atributos. Como dios del cielo, el trueno y el relámpago, Zeus era visto como el protector del orden y la justicia. Su símbolo más conocido es el rayo, un arma poderosa que utilizaba para castigar a los infractores y mantener el equilibrio cósmico. Además, se le asocia con el águila, el toro y el roble, todos símbolos de fuerza y majestosidad. Como gobernante del Olimpo, Zeus tenía la última palabra en los asuntos divinos y humanos, arbitrando disputas entre dioses y mortales por igual. Uno de los aspectos más notables de Zeus es su inclinación por los amoríos. Zeus tuvo numerosas relaciones tanto con diosas como con mortales, lo que resultó en una amplia descendencia de semidioses y héroes. Sus relaciones amorosas no solo ampliaron su influencia, sino que también dieron lugar a muchas de las historias y leyendas más famosas de la mitología griega. Desde Hércules hasta Perseo, muchos de los héroes más grandes de Grecia fueron hijos de Zeus, lo que subraya su papel central en la mitología griega. El culto a Zeus era extenso y diverso en la antigua Grecia. Se le rendía culto en numerosos templos, siendo el más famoso el templo de Zeus en Olimpia, hogar de una de las siete maravillas del mundo antiguo, la estatua de Zeus, esculpida por Fidias. Esta majestuosa estatua, hecha de oro y marfil, representaba al dios en toda su gloria y era un centro de devoción para los griegos. Los Juegos Olímpicos, una de las competiciones deportivas más importantes de la antigüedad, se celebraban en su honor cada cuatro años, atrayendo a atletas y espectadores de todas las regiones helénicas. Los griegos le ofrecían sacrificios y libaciones, buscando su favor y protección. Los oráculos, especialmente el de Dodona, eran consultados para obtener respuestas divinas a cuestiones importantes. A través de estos rituales, los antiguos griegos mantenían una conexión constante con Zeus, viendo en él no solo un dios distante, sino una presencia activa en sus vidas diarias. Zeus ha sido representado en innumerables obras de arte, literatura, cine y televisión. Desde las esculturas clásicas hasta las películas de Hollywood, Zeus sigue siendo un símbolo de poder y autoridad. Su imagen ha inspirado a artistas y escritores a lo largo de los siglos, y las historias sobre él y los otros dioses griegos continúan fascinando a personas de todas las edades. En la literatura moderna, Zeus aparece en diversas formas, desde adaptaciones de mitos clásicos hasta interpretaciones contemporáneas que exploran su carácter y sus acciones. En el cine y la televisión, ha sido retratado tanto como un dios majestuoso y temible como un personaje más humano y accesible, reflejando las complejidades de su personalidad mítica. Zeus, el rey de los dioses, es una figura que encapsula la fuerza, la justicia y la complejidad de la mitología griega. Su historia, llena de aventuras y conflictos, sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y reflexión. A través de sus mitos, Zeus nos muestra la eterna fascinación de la humanidad por lo divino y lo mítico. Su legado perdura, asegurando que Zeus seguirá siendo una figura central en el imaginario colectivo por mucho tiempo más. Si el video te gustó recuerda dejar tu like y suscribirte. Te dejo otro video que podría gustarte. Hasta la próxima.